Ufff Ufff Chicos, es que este es un momento muy emotivo para mi Ufff Porque... Yo a este chaval lo conocí hace... Hola, bienvenidos a un nuevo Vídeo Que lamentable que me ha quedado esto Bueno, el caso es que chicos Como he visto por el titulo y por la miniatura Si chicos, si, la miniatura La imagen de la miniatura no es real Es un montaje que me hicieron Para que yo la ponga en la miniatura Yo tengo unas fotos con el chaval en si Pero es que no me dejan publicarla en ninguna De mis redes sociales, ya que el hospital Es privado, asi que chicos No me digáis en los comentarios que la miniatura Bla 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 En este pedazo de día de hoy me encuentro Super feliz, ya que nuestro amigo Miniatus El que estaba en el hospital con cáncer Se ha recuperado, si chicos Con el chaval que hice dos videos hace dos meses Concretamente este Que basicamente yo iba al hospital Y veia como el chaval jugaba y como lo tenia todo montado Y despues subí Este, en este basicamente le regalaba Una skin por cada kill a este chaval El plan de este video va a ser Invitar a miniatos, hace muchisimo tiempo Que no jugamos y yo creo que seria Una sorpresa para el, y despues Ya que el creo que no tiene muchas skins Vamos a regalarle una skin Por la recuperada, yo creo que Os va a encantar este video si lo veis hasta el final Pero antes de todo, no olvides utilizar el codigo Harta en vuestra teléfono, es que de verdad Me encantaria llegar a las Veinte mil personas ya con el codigo Ahora mismo somos catorce mil Malditas personas, y yo creo que a miniatos Le encantaria que llegasemos a esas veinte mil Ya que miniatos es un fan Super fiel del canal, asi que nada chicos Si querais apoyarle, pues nada, poned el codigo Harta y pasamos con El video, pow Vale chicos Despues de esta pausa publicitaria, si o si Vamos a invitar a miniatos, yo creo que se va a emocionar Muchisimo, porque hace muchisimo tiempo Que no jugamos, hace como unos dos meses Que no juego con el, aqui esta chicos Miniatos, vamos a invitarle, como veis esta conectado Ahí esta, hola miniatos ¿Tienes micro o sigues Sin tener micrófono? Me alegro muchisimo De verdad que te hayas recuperado, muchas gracias Tio, es que es un grande Es que me cago en la leche, estoy mejor, muchas gracias Es que es un maldito grande Tio, bueno tío miniatos, te cuento Hace dos meses que no jugamos Y veo que eres nivel 2 Porque todavia Bueno miniatos Espero que te recuperes al 100% Pero ya has salido El hospital, no? Bueno el caso tío Vamos a jugarnos una partida que va a ser Super intensa y despues voy a hacer Una cosita que no te lo esperas Vale miniatos, pues dale a listo y vamos a jugar Una partida tu y yo, vale chavales Me acabo de silenciar Básicamente después de que ganemos o no ganemos la partida Da igual Como sabéis miniatos tiene dos o tres skins que le regale yo Y yo creo que si le regalamos otra skin después de salir del hospital Así que chicos, invito que os quedéis a ver todo el video Y no seáis unas ratas Vale, entramos a la partida, perfecto chicos Vale pues miniatos La cosa seria ganar la partida Vale miniatos, vas a decidir tu donde vamos a caer Oh señorido Lazar, me parece un lugar brutal Si veis a miniatos que no jugaba tan bien Es porque básicamente hace muchísimo tiempo que no jugaba Porque nos acaba de decir que tenía mucho dolor Y que no podía realmente jugar en el hospital Porque ya sabéis que tenía una Básicamente tenía un ordenador ahí plantado con el Fortnite Y de verdad que era buenísimo Miniatos, viene muchísima gente, no te digo nada Vamos a caer en la casa roja esa Oh oh, cae mucha gente aquí en miniatos Revienta los tete Vale, subo yo contigo, tranquilo, tranquilo No bajes, no bajes, no bajes Vale, 90 Vale, muerto uno, perfecto Que puto grande Tranquilo, ven, 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 sígueme, sígueme Vale, aquí miniatos Buenísima miniatos Es que es bueno en realidad Miniatos ahí en la puerta Tocadísimo Buenísima Ah miniatos, sálvame No, miniatos No me ha matado Mátalo, 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 mátalo Eres bueno, eres bueno, eres bueno, confía Vamos miniatos, que buena, que buena, 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 buena Ay, que pena Está bien, está bien, está bien Miniatos, viene muchísima gente Vale, 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 perfecto Vale, voy a deletar gente desde aquí arriba, eh Me caí Muertísimo, muertísimo Por favor, muérete Vale, buena Aquí hay otro, eh Aquí hay otro, no puede ser, miniatos Mátalo, por favor, mátalo Que buena, eres buenísimo, miniatos Eres un maldito jefe Vale, vale Son dos, eh, son dos Muerto, muerto, muerto Vale, vale Vale, vale, está aquí, está aquí Es malísimo, es malísimo No, no, pero que me va a rematar Que rata Corre, 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 revive, revive, revive Mientras que los demás se están peleando Hazme caso, hazme caso, corre, corre, corre Gracias, gracias tío, gracias Es que chicos, recuerdo Este chaval ha estado 6 meses luchando Contra el maldito cáncer Que no es una enfermedad así tal fácil Y es que es buenísimo jugando Fortnite Es el mejor del mundo Muerto, buenísima, es que es muy buena Buenísima, miniatos Vaya pedazo de doble headshot que le he dado Que buena, miniatos, somos el mejor dúo Buah, me lo he reventado, la banana a un toque Vale, otro 22 Ay, 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 mira, mira, miniatos Vente, vente, vente conmigo Muertísimo, muertísimo Está una bala Vale, muerto, muerto, muerto No puede ser, a miniatos nadie lo toca, eh, tete Vale, vale, dices que está una bala, vale, voy, voy a poner, voy a poner Bueno, eso de que está una bala, chaval Eso de que está una bala Te lo he inventado un poquito, eh, miniatos Le he metido 54 balas ¿Le encierra a trampa o qué? Trampa, trampa, trampa Le he encerrado a trampa, tú Lo prometido es deuda Buah, reventadísimo Uno, ve, 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 ven, vene, miniatos Buah Dios es que soy buenísimo, chaval Nos quedan dos personas, eh, miniatos Nos quedan dos personas, vale, vale, sé dónde están Vale, eh, si, si, vamos pa' zona Muy bien visto Zona, zona, vamos pa' zona, milla 2 Estoy en zona, jefe, estoy en zona Vale, 52 a 1 Verecea, verecea, verecea Vale, estamos en punto, tío, estamos en punto Como ganemos esta partida, mi nieto va a flipar, literalmente Vale, 21 a otro, y el otro me estaba disparando Vale, 24 a otro Les estoy repartiendo, mi nieto, les estoy repartiendo Vamos, 25, 25 Está blanquísimo, está blanquísimo, buenísima Es que es súper bueno este pavo Mi nieto, ¿sabes lo que te voy a decir? Que la última kill Va a ser para ti Mira, chaval, yo me voy a construir una torrecita Aquí, y la última kill va a ser tuya Ojo, mi nieto, es que le va a rushear Bajo piso, lo mata, lo mata, lo mata Yo no le voy a ayudar, yo le voy a ayudar, mi nieto No puede ser, no puede ser, no puede ser Eres una rata, eres una mina Mira, mira, con mi nieto nadie se mete Con mi nieto nadie se mete Amigo, tienes que salir, amigo Tienes que salir 23 blancos, está blanquísimo 30 blancos, tío ¿Qué pasa? Amigo, ¿qué pasa? ¿Qué haces? No puede ser, no puede ser No puede ser, no puede ser, no puede ser Esto me pasa por troll, esto me pasa por troll Sé dónde está, chavales, está aquí Y tiene que salir 20 27 Sí señor, ganamos la parcida No me lo creo, miniatos Esto va por ti Vale, miniatos Tengo 150 pavos Así que habrá que comprar Harta game, como siempre, gastándose la pasta En pavos del Fortnite Y ahí está, chicos ¿Cómo suben los malditos pavos? Miniatos, dime la skin que más te mole Porque me mola muchísimo La de dulces sueños Esta skin también me mola muchísimo Esta skin Bueno, esta la verdad es que bastante bien Pero es que no sé qué regalarte, tío No sé qué regalarte ¿Qué quieres que te regale? Punto de partido Mola mucho O sea, esta ¿En serio me vas a regalar algo? No, no me lo creo Voy a llorar Chicos Es que este es un momento muy emotivo para mí Porque Yo a este chaval lo conocí hace Unos Dos meses O hace tres Que me contactaron sus padres Y era un fiel seguidor Y ahora que acaba de pasar por todo esto Me parece Súper fuerte, de verdad Que un chaval De esa pequeña edad Pueda superar una enfermedad tan grande Y os lo digo de corazón, chicos Ojalá no os pase nunca a vosotros nada de esto Es aterrador Bueno, Miniatos No estéis más de alta No, es que Es que es una cosa Que de verdad, tío Miniatos Continúa el regalo Y nada No te voy a poner nada Porque ya lo sabes todo, tío Y tampoco Eres el mejor youtuber que existe No me lo crea harta Muchas gracias Estoy llorando Código harta De la tienda de Fortnite Y De verdad, chicos Voy acabando el vídeo por aquí Música Gracias por ver el video